Música Dejarte el alma sin tu amor Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no deja compasión Y ya no siento más tu paludidad Ven junto a mi lado, ven abraza También mi amor, nuevamente está mi pobre corazón Dime, dime, quiere, que me haga más cerca A tu lado termina mi soledad Música Dejarte el alma sin tu amor Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Música Tu boca ya no deja compasión Y ya no siento más tu paludidad Ven junto a mi vida sin razón Ven junto a mi lado, ven abraza Mi amor, nuevamente está mi pobre corazón Dime, dime, quiere, que me haga más cerca A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, mi hermosa amor de mí Ya no quiero seguir más sufriendo así